Mexicali se lleva la serie ante Yaquis con ofensiva de Norberto Obeso. Bienvenidos a nuestro béisbol, tu dosis de noticias de la Liga Mexicana del Pacífico. Soy Ernestino y te contaré que con gran jornada a la ofensiva de Norberto Obeso, los Águilas de Mexicali aseguraron la serie ante Yaquis de Obregón al vencerlos por pizarra de cuatro carreras contra uno. Fueron los emplumados quienes se fueron al frente desde el primer episodio, pues Norberto Obeso, Alex Mejía y Reinaldo Rodríguez hilvanaron imparables para que en el siguiente turno Kenis Vargas produjera de caballito al recibir base por golpe para el 1-0. La segunda rayita llegó con el levado de sacrificio de Moisés Gutiérrez que permitió colocar el 2-0 a Reinaldo Rodríguez. La tribu se hizo presente en el score durante el cuarto capítulo. Maico el Serrano conectó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo que trajo el 2-1 en los cartones. El conjunto de Roberto Chapo Vizcarra respondió de forma inmediata en el mismo inning. Con las bases congestionadas, Norberto Obeso conectó imparable productor de par de anotaciones. Si te gustó este video, dale like y comparte por todo el Jardín Central. Díganle que no a esa pelota.